Bueno, aquí la ingeniera Amariles ha destapado este aguacate y ahí vemos una larva. Ingeniera, sáquela un poquito de la larva porque le damos el color morado característico de este insecto. Este es el que le dicen el gusano de la semilla y es cuando no tiene fruta y come las ramas y tiene un colorcito como como es que se dice turquesa azul turquesa. Este está mire que está de este país yo creo que está que pasa aquí en todo y está cierto pero a ver si está dando foco. Bueno, este es el estenoma catenifer y este bichito entonces hay que recoger todos esos frutos perforados y picarlos y meterlos en una fosa, taparlos siquiera que de 30 centímetros. La fosa debe ser mínimo de 40 centímetros de profundidad. Y tapado que hay 20. Se le echa cal antes de taparlo con tierra. Para evitar que salga del suelo estos insectos y sigan dañando los frutos. El estenoma catenifer, mire todo el daño que hace. Y mire que es un aguacate que todavía le faltaba mucho por engrosar. Este es papelillo o lorena que dicen. Ingeniera, yo creo que ahí quedó muy bien. Muchas gracias.